Y Hola amigos de Perros Pura Sangre Continuamos con la transmisión de los grupos Una disculpa pero se complicó transmitir grupo 3 Les comentamos El ganador fue Lakeland Terrier El mismo ejemplar que ganó el día de ayer Y estos son los cachorros B del grupo 5 Tenemos una quita americano Cholos Quintle Miniatura Y Pomerania Gracias por acompañarnos en las transmisiones Les recordamos Es el segundo día de actividades Del Club Canófilo de Celaya Canófilo Celaya Club Con Punto al Campeonato y Gran Campeonato Mexicano Mr. Wayne Thompson Es el juez Encargado de juzgar El grupo 5 el día de hoy Aquí tienen al Pomerania El último de los cachorritos Gracias a todos por sus mensajes Tenemos en consideración todas sus solicitudes Les comentamos Ya estamos por subir las primeras entrevistas De esta exposición Para todos los criadores locales Que estén interesados en alguna entrevista Este pueden dirigirse con su servidora Mati Gómez Lemus Solicita que el Pomerania se ponga adelante Y así quedan Primer lugar Pomerania Segundo a quita americano Y tercer lugar Xolo Miniatura Como les comentaba Esto fue cachorro B De grupo 5 Continuamos con los jóvenes Y para los interesados en entrevistas Me pueden enviar un inbox Primer lugar Pomerania Segundo a quita Tercero Xolo Miniatura Empezamos con jóvenes Vamos con los jóvenes De grupo 5 Saludos César Vargas 141 146 Y Pomerania Y Shiba Inu Estos son los jóvenes De grupo 5 Bien Chichu Posada Mira pues Si este es tu aquita Aquí lo tienes También quería comentarles Para todos los Que nos están viendo El doctor Enrique Velos Regaló para todos los Manejadores Este Este práctico estuche Para guardar los puntos Este Considero que hay que Reconocer el detalle Que tuvo para los manejadores También regaló mandiles Para todos Los manejadores Que participaron en la exposición Y Este Saludos Carlos de la Torre Un abrazo hasta Westminster Claro que si Carlitos Mira Aquí Quien tenemos Te mandan Hartos besos Carlos Hartos besos Acá está Mira Acá está Coco Carlitos También Un abrazo Saludos hasta Westminster Claro que si Claro que si Nos vemos ahí Que te vea ya El fin de semana Dice Coco Bien internacionales Que somos aquí Claro que si Que todos se quieren Animar para ir Saludos hasta Uruguay Adriana Y bueno vamos a ver Cuál es la decisión De Mr. Wayne Thompson Le pide que se coloque Adelante Después el Shiba Inu Y así se quedan Primer lugar es para el Pomerania Segundo para el Shiba Y tercero para el Akita Americano Gracias Carlitos Gracias Carlitos Muchos besos Muchos abrazos Mucho mucho éxito Ahorita no te vayas Aquí va a pasar Adriana Con una Xolita Que abrazos Coco Dice Carlitos Y bueno pues vamos a ver Vamos a los ganadores de raza Adelante por favor Hola David Los gigantes ya pasaron Ahorita vamos para grupo 2 Que de hecho ya lo están juzgando Este En cuanto terminemos Con el grupo 5 Nos vamos para allá Ahorita están en los cachorros B De grupo 2 Este Aquí está el Sholosquintle Estándar Acá está el Shiba también Ah sabes tú Y aquí tienen Estamos con los ganadores de raza Del grupo 5 Bomberania Si Y Mientras están en el grupo 2 Me voy a pasar En medio Para que puedan ver Un poquito del cachorro B Del grupo 2 Mientras mueven A los ejemplares del grupo 5 Aquí están los cachorros B Del grupo 2 En cuanto terminemos Grupo 5 Nos venimos de inmediato para acá Esto es cachorro B De grupo 2 Cachorro B De grupo 2 Juez de grupo 2 El señor Johan Becerra Los cachorros Los cachorros Muy bien Aquí estamos En las dos pistas Un poquito de ambas Esta transmisión Pero Como les comento Se nos juntaron Dos de los grupos más grandes Así que aquí estamos Un poco de cada lado Esto es el grupo de adultos Del grupo 5 Y de este lado Tenemos El grupo de Cachorros Del grupo número 2 Aquí estamos En ambas pistas En cuanto termine El grupo 5 Nos venimos De inmediato Para transmitir El resto del grupo 2 Al fin Que ahora si Por pila No paramos Ya me traje Una batería Externa Bueno eso digo Esperemos que si Por pila No paremos Pero Pero haremos El mejor esfuerzo Muy bien Grupo 5 Y de nuevo Y de nuevo Acá Mientras vamos Con los cachorros B del grupo 2 Pero vamos a transmitir Los dos resultados A ver como le hacemos Pero los transmitiremos No hay problema Y les comentaba Mientras que El doctor Enrique Veloz Regaló para todos Los manejadores Estas prácticos Estuches para guardar Los puntos De los ejemplares Son de plástico Tienen micas También adentro Miren con el logotipo Del club Un gran detalle Por parte del doctor Enrique Veloz Dar esto para todos Los manejadores Además de mandiles Que siempre son útiles Muy muy buen detalle Este que se le agradece Al doctor Enrique Veloz Shiba Inu Del grupo 5 Y mientras Estamos con El gran danés Del grupo 2 Esto les recordamos En este grupo 2 Es Cachorro B Y aquí estamos Con el grupo De ganadores De raza Aquí está Adriana De la Torre Carlitos Por si andas por ahí Todavía Con la Sholos Queen de miniatura Que ganó la raza Saludos para todos Nuestros amigos También que ya están Listos para Westminster Y los que van a viajar Les deseamos La mejor de las suertes Muy bien Les platico rápido Primer lugar Del grupo 2 En cachorros Fue para el Vernés Segundo para el Bulldog Tercero para el Bullmastiff Y cuarto para el Boxer Ok repetimos Primer lugar Cachorro B De grupo 2 Fue para el Vernés De la Montaña Y acá seguimos Con el grupo 5 Ok Grupo 5 Vamos Grupo 5 De adultos Mientras Terminan de entrar Los jóvenes De grupo 2 Terminando De premiar Grupo 5 Nos vamos Saludos Hasta República Dominicana Gracias por acompañarnos Un gusto Todos nuestros amigos Nuestros hermanos Latinoamericanos Que nos acompañan Y aquí están Los De grupo 5 Ganadores de razas Del grupo 5 Vamos a ver Selecciona al Husky Siberiano Después al Pomerania Después al Akita Y luego al Shiba Inu Y así se quedan Primer lugar Husky Segundo Pomerania Tercero Akita Y cuarto Shiba Inu Muchas gracias Carlitos Un gusto poder aportarles Un poquito Para que vean Lo que estamos haciendo Acá en México Gracias 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 por acompañarnos Daniel Baeza No tengo yo el catálogo No tengo los nombres De los ejemplares Pero Este Tal vez Luego Podemos buscar la información Aquí con el club Que ellos si tienen catálogo Y aquí están Los jóvenes De grupo 2 No vamos a cortar La transmisión Porque ya están Aquí adentro Así que Aquí están los ganadores De la raza joven Tenemos Bulldog Inglés Tenemos Boxer Doberman Grandanés Leonardo San Bernardo Schnauzer Gigante Negro Rottweiler Terranova Y Fila Brasileño Muy bien Les pide una vuelta El señor Johan Becerra Esto es Grupo 2 Jóvenes No cortamos la transmisión Ya que ya están Adentro los ejemplares Aquí los pueden ver En movimiento Estos son los jóvenes De grupo 2 Carlos Beltrán Un gran abrazo Hasta El Salvador Muchas gracias Por acompañarnos En la transmisión Y Pues vamos a esperar A señor Johan Becerra Que va a pedir movimiento Para todos estos jovencitos Mientras estamos Aquí para ver El resultado De los jóvenes De el grupo 2 El grupo más numeroso De la exposición Como ya se acostumbra En México Grandanés San Bernardo Doberman Boxer La secretaria Tomando Monster Vale la pena ¿Verdad? Muy bien Aquí tienen a los Jóvenes del grupo 2 Mientras Se está juzgando El grupo 6 En la otra pista Dicey El Terrier Que ganó El grupo 3 Fue Lakeland Hoy no lo pudimos Transmitir Ya que Este No No estaba disponible Para transmitirlo Este Y no No se pudo transmitir Pero fue el mismo Lakeland Que ganó El día de ayer El grupo Saludos hasta Irapuato Felipe Mosqueda Esto es Jóvenes del grupo 2 Y vamos a ver Si Alcanzamos En esta Megatransmisión A hacer El La transmisión Del juzgamiento Del grupo 6 Porque todavía Falta la raza Beagle Pero vamos a ver Si alcanzamos Allá está Allá está Elder Mira José Vale Allá está Elder Saludos Para Tony Claro que sí En cuanto lo vea Lo saludamos Porque no lo veo Ahorita por aquí Pero sí Rottweiler Schnauzer Gigante Negro Aquí está El Basset Hound Ganador de la raza Aquí un poco De las dos pistas El Terranova Ganador de la raza Joven Saludos Toño Arzate Hasta San Juan Del Río Gracias por acompañarnos En la transmisión Claro que sí Quique Digo Claro que sí Alejandro Saludos para Quique Aquí mira Anda con el Rott Aquí anda Edgar También con su Bulldog Y aquí está El Terranova Ganador Fila Brasileño Ganador Joven de la raza Si mira Álvaro Aquí está Bono Aquí lo tienes Quique te manda saludos Alejandro Juba Juba Aquí está con el Rott Y mira Álvaro Aquí está Bono Tu Terranova Aquí está Vamos a ver Cómo le va En el grupo Esperamos la decisión Del señor Johan Becerra Selecciona al Doberman Selecciona al Bulldog Rottweiler Y al Terranova Y así se quedan Primer lugar es para el Doberman Segundo lugar para el Bulldog Inglés Tercer lugar para el Rottweiler Y cuarto lugar Terranova Estos fueron los jóvenes De grupo Número Dos Vamos con los ganadores De razas Para el mejor De grupo dos Mientras en la otra pista Se está terminando De juzgar Beagles Por nada Álvaro Un gran abrazo Hasta Monterrey Aquí va Bono saliendo Cuarto de grupo joven Gracias amigos Por acompañarnos Y aquí están esperando Miren todas las razas Del grupo dos Estos son los ganadores De raza Grupo de adultos Grupo dos Aquí está el Bernés De la montaña Bulldog inglés Boxer Bullmastiff Doberman Fila brasileño Gigante de los Pirineos Grandanes leonado Mastina politano Fincher miniatura Rottweiler San Bernardo Snouser gigante negro Snouser mini negro Y Terranova Tony te mandó saludos Felipe Mosqueda Saludos Acá está Mira Felipe Tony Ya le pasamos Tus saludos Claro Hacemos de todo Aquí Muy bien Muy bien Pues aquí están Los ganadores De razas Amigos Del grupo dos Vamos a ver Cuáles son Los mejores cuatro El día de hoy Y quién De ellos Va a pasar A competir Por el mejor De la exposición Un beso Antonio Antonio Mayorga Gracias por acompañarnos Miren Aquí seguimos Del otro lado Se sigue juzgando La raza Beagle Y van a juzgar El grupo seis Y aquí seguimos Nosotros amigos Con la transmisión Desde Perros Pura Sangre Ahorita que si Tenemos pila Todavía Así es Dice Aquí está Los dos Snouse El gigante Y el miniatura Son de color negro Muy bonita Esta imagen Viendo los dos Tamaños Juntos Ya solo Nos hubiera faltado Un Un estándar Negro Les pide Que se Les pide Por favor Que se recorran Le va a pedir Movimiento Uno a la vez Aquí tienen Grandana es Leonardo Más sinapolitano Fincher Miniatura Rottweiler San Bernardo Schnauzer Gigante Negro Schnauzer Miniatura Negro Y Terranova Bien amigos Pues vamos a ver Les pide Que Se muevan A la sombra Ya que Vamos a ver A cada ejemplar De forma individual Y mientras Acá están En el juzgamiento Del grupo 6 Perdón De la raza Beagle Vamos al juzgamiento Del grupo 6 También Vamos a aprovechar Mientras mueven A cada uno De los ejemplares Para ver Quien es el ganador Del grupo 6 Hola Miguel Ángel Flores Estamos en la Universidad Latina En Celaya, Guanajuato Un bóxer Y están juzgando allá Señorita secretaria ¿Dónde se fue? Ah, están juzgando allá Un mastiff Doberman Mientras El grupo 6 Se va a juzgar Tenemos dos razas Beagle Y Bassetown Vamos a ver Omar Gutiérrez Claro que sí Aquí está Este es el cachorro B De grupo 6 Un beagle Ganador automático Primer lugar Primer lugar Cachorro De grupo 6 Es un beagle El joven Es un beagle También Por nada Miguel Ángel Saludos Primer lugar Grupo joven De grupo 6 Beagle Y vamos al mejor De grupo 6 Tenemos un Basset Hound Y un beagle Aquí tienen a los dos Ganadores de razas Del grupo 6 Vamos a ver Cual de ellos Representará A los abuesos En el mejor De la exposición Y aquí es el beagle Vamos a ver Quién es el mejor Les pido una vuelta Los dos ejemplares A la pista Del grupo número 6 Primer lugar Es para el beagle Perdón Primer lugar Es para el Basset Hound Segundo lugar Para el beagle Primer lugar Grupo 6 Basset Hound Segundo lugar Beagle Y continuamos Con los Lo mejor del grupo 2 Los ganadores de raza Ya estamos casi Por terminar De mover a los ejemplares De forma individual Y ver cuál es la decisión Del señor Johan Becerra So fast Now Group 9 We serve French We have Four Five 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 están iniciando las razas del grupo 9 creemos que no va a haber problema para poder transmitir el grupo 9 en un ratito más aquí va el rottweiler ganador de la raza tenemos al san bernardo ganador de la raza ya solamente faltan los snauser y el terreno y vamos a ver cuál es la decisión del señor johan becerra es nada ser miniatura negro terrenova y bueno pues aquí tienen ya todos los ganadores de razas del grupo 2 selecciona al bulldog inglés selecciona al bóxer terrenova y grandan es leonado y así se quedan primer lugar es para el bulldog inglés segundo lugar es para el bóxer tercer lugar es para el terranova y cuarto lugar grandan es leonado estos fueron los ganadores del grupo 2 grupo 2 de adultos el bulldog va al mejor de exposición box el segundo lugar terranova tercero grandan es leonado cuarto gracias por acompañarnos amigos continuamos transmitiendo soy mati gomés lemus somos perros pura sangre